Gran parte de mi trabajo es presentar datos, resultados, información que describa la realidad y la situación en que vive nuestro país y nuestras regiones. Sin embargo, muchas veces estas cifras, estos porcentajes no logran narrar ni describir la verdadera magnitud de la tragedia ante la que estamos en nuestro país. Es muy difícil mantener la esperanza y alimentarla cuando somos testigos de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta violencia. Hace unos días, mientras presentaba en un congreso en Sinaloa, una joven se levanta y me dice Yuki se llama, me dice, a los jóvenes nos están matando y tenemos mucho miedo. ¿Qué podemos hacer para que no nos maten? La pregunta, por brutal y por sencilla a la vez, me tomó por sorpresa. Y tratando de ser muy honesto con Yuki, le dije que por el momento no tenía una respuesta para su pregunta. Y es que la violencia nos afecta a todos y nos preocupa a todos. Pero hay algunos grupos de la población a quienes les afecta más, a quienes los vulnera más. Y uno de esos grupos son los jóvenes. Jóvenes como la mayoría de ustedes aquí hoy. Por darles unos datos, en México, durante 2018, una de cada tres personas que fueron asesinadas tenía entre 15 y 29 años de edad. La tasa de homicidios fue 42% más alta entre jóvenes que entre el resto de la población. Del delito de trata, 40% de las víctimas fueron menores de edad. La tasa de desempleo entre personas de 20 a 24 años es del doble que del resto de las personas. Y de estos jóvenes que sí tienen un trabajo, el 60% trabajan en la economía informal. Es decir, con salarios más bajos, sin prestaciones de ley y sin ninguna garantía. Mientras preparaba esta charla, me preguntaba cómo es ser joven hoy, en este contexto, en este país. Creo que tenemos que comenzar por reconocer que como sociedad hemos hecho un montón de promesas que no estamos cumpliendo. Les hemos dicho a ustedes los jóvenes que si estudian, tendrán un futuro brillante. Que si se esfuerzan y trabajan duro, tendrán estabilidad económica. Que si son honestos, serán reconocidos, serán respetados por los demás. Pero esto no sucede en la realidad. No es cierto. Hemos roto estas promesas. Lo que quiero decir con esto es que les hemos pintado un escenario en el que todas las decisiones que ustedes toman los ponen en riesgo. Y no estamos satisfaciendo sus necesidades. Lo que quiero decir es que ser joven actualmente es peligroso y es muy difícil. Pero eso ustedes ya lo saben, por supuesto. Y podríamos pasar aquí mucho tiempo revisando datos y cifras que mostrarían cómo la realidad que ustedes enfrentan hoy es mucho más adversa que la que enfrentamos otras generaciones antes. Sin embargo, y a pesar de todo esto, lo que ustedes reciben constantemente de nosotros, los más viejos, es una serie de reproches. Es el mensaje de que ustedes como generación no están a la altura. Les estamos diciendo que son una generación chafa. Que no se esfuerzan, que no quieren trabajar, que son difíciles de motivar, que no se comprometen. Y una serie de reproches como que a nosotros nos educaron mejor, que en nuestra época sí que había valores, no como ahora, y un larguísimo, etcétera. Bueno, como miembro de estas generaciones más viejas, quiero decirles hoy aquí que todo esto es mentira. No es cierto. Hay muchas cosas, evidentemente hay muchas cosas que tienen que cambiar porque están mal, pero no son ustedes. Son la cantidad y la complejidad de los problemas que les hemos heredado. Es todo lo que no hemos sido capaces de cambiar durante décadas y que hoy se presenta ante ustedes como un panorama oscuro, como un futuro incierto. Quiero ser más claro, ustedes no son los culpables de este mundo y de este país que les estamos entregando. A nosotros nos lo entregaron mejor. A nosotros nos dejaron un mejor país que este. Bueno, quiero decirles también que ustedes no son los culpables de esta realidad. Ustedes no han tomado hasta hoy ninguna de las decisiones que nos trajeron a este desastre. Ustedes, por ejemplo, no son los culpables de los gobiernos ineficientes, torpes y deshonestos que padecemos. Ustedes no son los culpables del cáncer de la corrupción que nos está literalmente matando. Ustedes no son los culpables del daño ecológico, del cambio climático que nos está condenando a desaparecer como humanidad. Ustedes no son los culpables del modelo económico, salvaje e inhumano al que todos los días rendimos culto. Ninguna de estas cosas las crearon ustedes. Pero tengo que decirles también que sí serán ustedes, sí son ustedes los responsables de corregir esto. Y aquí, esto es lo primero que quiero pedirles. Quiero pedirles que asumamos esta responsabilidad cuanto antes. Tan trágica y tan terrible como parezca la realidad, tenemos que saber que no tenemos otra realidad. Así que nos conviene usar nuestra indignación, nos conviene usar nuestra frustración como un motor de cambio. Transformemos la realidad en lugar de huir de ella. Sé que suena obvio, pero solemos evadir la realidad. Solemos huir de la violencia, nos encerramos, nos aislamos, ignoramos el sufrimiento a nuestro alrededor, levantamos muros más altos, nos cambiamos de ciudad. Y cuando llegamos a la otra ciudad y tiene problemas, buscamos otra ciudad. Y con la otra ciudad, cuando la echamos a perder, nos volvemos a preguntar ahora a dónde podemos ir. El problema es que las ciudades no son desechables. El asunto es que estamos interconectados y no es posible que vivamos en paz mientras otros están sufriendo. Por mucho tiempo, hemos creído que era posible que yo me sintiera seguro mientras mi vecino tenía miedo. Por mucho tiempo creímos que mi bienestar era independiente y no tenía nada que ver con el bienestar de los otros. Pero hoy sabemos que no. Nos hemos dado cuenta de que por más que huyamos de la violencia, por más que nos aislemos, esta siempre termina por perseguirnos, por encontrarnos, de una o de otra manera, tarde o temprano. Lo que quiero decirles con esto es que nosotros no somos ajenos a esta realidad que estamos tratando de transformar. Nosotros somos parte de esta realidad. No estamos aislados de ella. Y que si queremos comenzar a transformarla, necesitamos empezar a transformarla nosotros. Necesito cambiar yo primero. Yo sé que esto está muy trillado, ya lo sé, se ha dicho mucho. Y sé que esto, el cambio de uno, no es la solución a todos los problemas. Evidentemente lo reconozco. Pero sí estoy convencido de que todas las soluciones posibles comienzan por ahí. Regresando a la pregunta de Yuki en Sinaloa, pues le dije que honestamente no tenía respuesta, pero pues tal vez tratando de no ser un completo inútil para ella, le propuse en cambio algunas cosas que podrían reducir la violencia en su entorno. Le propuse tres cosas muy concretas. Primero, desactivar la violencia que nosotros cometemos hacia los demás. El machismo, la misoginia, la homofobia, el racismo, la discriminación. Todas esas y muchas más son formas de violencia que todos cometemos, en mayor o en menor medida, todos los días. Y que por ser cotidianas, se han vuelto imperceptibles y se han vuelto incluso normales. Segundo, no toleremos la violencia hacia nosotros. Hay que defendernos, hay que levantar la voz, hay que poner límites, buscar aliados, pedir ayuda. Pero no permitamos que nos violenten. Y tercero, solidaricémonos con los demás. Hay mucha gente que sufre en nuestro entorno. Hay que tocarlos, hay que defenderlos, hay que ayudarlos, hay que acompañarlos. Si queremos realmente transformar nuestro entorno, por ahí podemos comenzar. Con los que no se pueden defender, con los que más sufren. Algo que necesitamos saber es que no estamos condenados a vivir con miedo. Ni la corrupción, ni la violencia son nuestro destino. Sino apenas una etapa muy oscura, que ya ha durado mucho y que eventualmente pasará. Necesitamos saber que no siempre hemos vivido así. Yo tengo 38 años y mi generación es quizás la última generación que recuerda haber jugado en la calle, haber ocupado los espacios públicos sin miedo, la vida en comunidad. El problema es que muchos de ustedes no recuerdan esto porque nunca lo han vivido. Entonces, cuando hablamos de paz, no saben a qué paz nos referimos. Y para crear algo, es necesario primero imaginarlo. Y para crear algo juntos, es necesario imaginarlo colectivamente. Por eso, hoy los invito a que soñemos juntos con una mejor ciudad, con un mejor país, con una mejor realidad. No es suficiente saber qué es lo que aborrecemos. Necesitamos también saber a qué aspiramos. Necesitamos saber hacia dónde vamos. Por eso, es fundamental que seamos capaces de soñar juntos, incluso en medio de las balas. Y para lograrlo, los necesitamos a ustedes, los jóvenes. Necesitamos su creatividad, su imaginación, su audacia. Ya les digo, nosotros no sabemos cómo resolver esto que hemos descompuesto. Si les decimos qué hacer, por favor, no nos hagan caso. Bueno, acepto esta charla, sí, déjenme caso, por favor. Pero todo lo demás no nos hagan caso, nosotros no sabemos. Miren, les pongo un ejemplo. Yo he estado en muchas reuniones donde se juntan expertos para discutir sobre violencia y hablar sobre lo que los jóvenes necesitan, cómo los protegemos, cómo hacemos estrategias para cuidarlos, para que tomen mejores decisiones, así entre comillas. ¿Saben quiénes son los únicos que nunca están presentes en estas reuniones? Sí, ustedes, los jóvenes, nunca están. Por favor, no nos permitan tomar decisiones sobre ustedes sin ustedes. Levanten la voz, critiquen, exijan estar presentes, exijan ser escuchados. Es muy importante que ustedes sepan que no son los culpables de esta realidad que les estamos entregando. Sin embargo, tienen que saber también que el único camino posible es la colaboración. colaboración intersectorial, colaboración interdisciplinaria, colaboración intergeneracional. Necesitamos, para construir un mejor futuro, sentarnos, dialogar, ponernos de acuerdo y trabajar juntos. No hay más, nadie puede solo. Así que, por favor, orgánicense, asuman liderazgos, busquen aliados, tejan redes, ofrezcan y pidan ayuda. Porque el reto que estamos enfrentando es enorme. Les decía al principio que es muy difícil mantener la esperanza en este contexto. Sin embargo, nuestra esperanza es que ustedes sean más inteligentes que nosotros. Que ustedes sean más éticos, más sensibles, más honestos. Nuestra esperanza es que ustedes sean mejores seres humanos de lo que nosotros hemos sido. Así que, por favor, cuenten conmigo y muchos otros que estamos dispuestos a colaborar con ustedes. Porque la construcción de la paz es un camino largo y muy difícil. Pero es un camino que se recorre mucho mejor acompañado. Muchas gracias.